Bueno, Roby, vamos a platicar ya de la parte de tu juventud. Tenías ya definido desde etapas tempranas qué era lo que querías estudiar. ¿O cuándo empieza ya ese amor por el arte desde niño? Yo creo que a los 6, 7 años. Y pues primero quería ser actor de cine, por supuesto, ¿verdad? ¿Pero por qué razón? No sé, quizás. Yo lo he analizado bastante, pero la verdad es que no sé. Pero me imagino que tiene que ver con el hecho de tener que enfrentar cosas difíciles en la vida, cosas que le suceden a uno, que son cosas muy fuertes y que para superarlas, pues... Tiene vivir otro papel, otra vida, otro personaje. Sí, asumir otro personaje para poder expresarse mejor a través de ello. Yo creo que es eso. Ya, pero ¿y entonces participabas en los actos o en el teatro? No, no, no mucho. No mucho. Era como un deseo de ser actor. Y ocurrió una cosa en mi vida. Cuando yo tenía como 10 años, llegó a mi casa un señor que se llamaba Walter Beneke, que fue una persona muy importante en mi vida y muy importante para el país y parte de mi identificación total con el Salvador, se la debo a él. Y él me dio realmente la fuerza para poder enfrentar a mis padres que se reían cuando yo decía que quería ser actor. Sí, es que a mí me imagino a tu papá que si era alguien estricto, decir, bueno, primero va mal en las notas, lo sacan del colegio, lo expulsan y ahora me sale con actor. Así es, así es. Y él lo decía como cuando yo decía lo que quería hacer cuando yo fuera grande, pues mi padre se reía y este señor, Walter Beneke, vino a mi casa y cuando yo dije eso, él dijo, no, ¿y por qué se ríe? Le dijo, no, papá. Y yo en ese momento me di cuenta que uno se podía rebelar contra el padre, ¿verdad? Ese es mi padrino, dijiste en ese momento. Claro, sí. ¿Y tu mamá tampoco te apoyaba en ese sentido? Y fue mi padrino en muchos aspectos porque Walter es la persona que me dio mi primer trabajo en las artes en El Salvador cuando fue ministro de educación y que yo fundé el bachillerato en artes. Ya, te repito la pregunta, ¿tu mamá te apoyaba o se ponía a la par de tu papá y no darte así más o menos de la oportunidad? Todavía no he entendido cuál era la postura. Bueno, entonces sales de graduado de la escuela americana. ¿Y decides entonces seguir una carrera universitaria? Me voy a la universidad y estudio historia en Pensilvania, en Estados Unidos y estudio historia del arte porque mi padre me dijo que si yo iba a estudiar teatro, pues no me ayudaba. No te iba a apoyar. No me iba a apoyar. Y no te quedaste aquí por también, tal vez aclerte un poquitito de tus papás y decir voy a estudiar lo que yo quiero. Aquí hay una foto, mira, por cierto. Ay, pero estoy mucho más joven. Ajá, ¿qué edad tienes ahí? Ahí tengo como 13 o 14 años. Ya, ok. Ah, con pelo. Con pelo, ¿verdad? O sea, que hubo pelo, hubo pelo. Ahí puedo dar fe, ¿verdad? Bueno, entonces te vas a Estados Unidos y voy a estudiar. Sí, pero yo creo que eso era una parte de una dinámica. Yo estaba en la escuela americana. Yo creo que mi integración al Salvador la hice cuando yo regresé de Estados Unidos a los 24 años. Y estudiaste historia del arte, me decías. Estudié historia del arte porque yo le había dicho a mi papá que iba a estudiar arquitectura porque si no, no me apoyaba. Ajá, o sea que le mentiste. Claro, pero yo sabía que quería hacer teatro y en la universidad pues estudié historia del arte pero pasaba metido en el teatro. Y en los deportes, ¿en los deportes se jugaban? Yo siempre hice mucha natación, muchísima natación. Uy, 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 ven en eso metiendo el estómago. Pero estuviste en algún equipo de natación o no llegó tan fuerte? Sí, yo estaba en los equipos nacionales de natación. Ajá, ¿ganaste alguna medallita, trofeito? Sí, medallitas y trofeos, pero nunca llegué a lo que fueron mis hermanas que fueron campeonas nacionales, ¿verdad? Y eso no hubo comparación también de parte de tus padres con tus hermanas o algo? Y mis hermanas eran muy estudiosas. De gracias a Dios que no me ahogo, papá. Sí, así es, exactamente. Ya, ¿siempre fue competencia entonces con tus hermanas o te pasó? No, yo no les hacía competencia. A mí me decían que fuera tan buena como ellas, pero no era posible. Mira, ¿y en la universidad qué tal te fue? Porque ya estabas en realidad en lo que tú querías, estudiaste lo que tú querías. En la universidad es cuando yo decidí que yo tenía que tomar mi vida en mis manos y me puse a estudiar y salí bien. Yo creo que muy provechoso, sobre todo en familias donde hay muchos conflictos adentro de la familia y mi familia era aún así, que el adolescente se aleje de esa familia porque entonces se encuentra, porque ya no está teniendo que lidiar con de qué lado estoy. Estoy con mi papá, estoy con mi mamá, estoy con mis hermanos, etc. Bueno, pero por la fotografía que vimos ahí cuando nadabas y todo, un personaje muy atlético también. ¿Eso te ayudó también con la buena pinta que tenías? ¿Tuviste novias? ¿Cómo que tenía? ¿Tenías? ¿Cómo que tenía? ¡Muy pasado! ¿Tuviste novias? Porque vamos a hablar de las novias, por eso digo temías, para no comprometerte. ¿Fuiste noviero o no? ¿Bohemio? ¿Cómo fuiste? No, yo no era tan noviero ni tan bohemio. La verdad es que a mí siempre me apasionó el teatro. El momento más feliz de mi vida, yo lo digo siempre, es cuando estoy ensayando. A mí me gusta mucho más ensayar una obra que ir a una fiesta. No, digo que no me gusta ir a una fiesta. Y me divierto también, pero... O venir a un programa como este. Así es. Tú te diviertes y la pasas bien. Así es. Pero lo que más me gusta realmente es estar ensayando, incluso me gusta más el ensayo que la presentación en sí. ¿Dejaste algún amor allá en los Estados Unidos? Varios, creo. ¿Algún corazón roto? Varios, creo. Ajá. Pero dijiste, me voy a El Salvador. Sí, yo me vine a El Salvador porque yo había terminado la universidad y me había ido a Nueva York para convertirme en actor y fue la generación, o sea, cuando yo estaba estudiando, yo me fui a estudiar teatro dos años a Nueva York y cuando yo estaba en Nueva York estudiando teatro, la generación que estaba llegando a ser reconocida era la generación de Meryl Streep, de Al Pacino, etc. Ajá, ajá, ajá. ¿Y tuviste la oportunidad de conocer así a alguien? Sí, algunos de ellos, sí, 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 sí. Sí, yo tenía de compañero de clases algunos de ellos, hasta un actor de cine porno que se hizo famosísimo después. Por eso te separaste de él. No, 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 eran compañeros de clase, sí, y estábamos todos en la misma escuela de teatro, pero estaba la guerra del Vietnam entonces y cualquier persona que pedía, yo no era residente en Estados Unidos, si uno pedía la residencia, pues también estaba el peligro que te mandaban. Me había tocado ir a combatir entonces a Vietnam. Así es, así es. Y tú eras paz y amor, ahí no, nada de guerra, ¿no? Ah, yo era definitivamente paz y amor, sí. Bueno, y cuando viene el famoso arquitecto, entre comillas, al país. No, es que yo no salí de arquitecto nunca. Sí, no, como te dijiste, le dijiste a tu papá que eras arquitecto, por eso me dijo, entre comillas, que ibas a estudiar arquitectura. Yo le dije que es historia del arte, pero después ya no estudié arquitectura. Ya, y te viniste como ya en historia del arte. Me vine para trabajar en el Ministerio de Educación que Walter Beneke me propuso de entrar con este equipo en que estaban Carlos de Sola, David Escobar Galindo, Roberto Hueso, Roberto Galicia, Simón Magaña, éramos todo un grupo de jóvenes que trabajamos alrededor de Walter Beneke, Ciro Cruz Cepeda, que éramos el grupo que estaba trabajando alrededor de las artes en el Ministerio de Educación y eso teníamos todos, yo creo que el mayor tenía 24 años. Jovencitos, pero ya, bueno, y trabajando y todo. De eso vamos a ir a un corte comercial y vamos a hablar también de esa, de esa parte, de tu primer trabajo, en qué consistía, a ver si te acuerdas cuál fue tu primer sueldo. Todo eso cuando regreses. Y te lo gastas y te vas. Conteste esta trivia y gánate un pastel de la nevería gracias a Móvil 12. Manda tus respuestas al 11-12. ¿Cuántos años tenía Roberto Salomón cuando comenzó a actuar? A. 17 años. B. 21 años. C. 22 años.